Muy buenos días. Estamos a día viernes 4 de octubre. Prestad atención porque los capítulos de Jeremías están salteados. Hoy leemos Jeremías 25 y Jeremías 35 y 36 y luego el capítulo 45 de Jeremías, el Salmo 133 y Santiago 3. Meditaremos en el Salmo 133. Sigamos la lectura tan breve de este precioso Salmo del Antiguo Testamento. Salmos 133, 1 al 3. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Muchas gracias, Eli. Hermón, el monte del rocío celestial. El monte Hermón es conocido como el monte del rocío celestial. Los cananeos, quienes habitaban la región antes que los israelitas, lo consideraron un lugar sagrado. La nieve cubre la montaña durante gran parte del año. Incluso durante el verano, porciones de nieve aún cubren desfiladeros sombríos en las laderas de este monte. Desde la región del Mar Muerto, a más de 196 kilómetros de distancia, se pueden divisar los bellos picos cubiertos de nieves del monte Hermón. Los glaciares del monte son la principal fuente del río Jordán y el agua de sus laderas finalmente desemboca en el Mar Muerto. Al hablar del rocío de Hermón, el salmista recuerda un fenómeno singular que ocurre solo en el monte Hermón. La nieve se condensa en vapor durante el verano y de ese modo un fuerte rocío se escurre por la montaña mientras las áreas alrededor del monte Hermón se secan. Se cree que el monte Hermón fue el lugar de la transfiguración de Jesús. Encontramos ese relato en Mateo 17. ¿Cuál es la importancia de este monte, el monte Hermón, en las Escrituras? En este texto sagrado, el salmista compara la unidad del pueblo de Dios con el óleo precioso derramado sobre la cabeza de Arón y el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. La unidad del pueblo de Dios comparada con la unción especial que recibió Arón de la cabeza a los pies significa que nuestra unidad debe ser completa, total, plena e imparcial. Así como el aceite de la santa unción poseía una fragancia especial nuestra unidad exhala el grato olor de Cristo lo dice Pablo en 2 Corintios 2.15 El aceite de la unción era sagrado en el Antiguo Testamento y simbolizaba la consagración al servicio de Dios. El sacerdote Arón era ungido de esta manera lo cual indica que la unidad entre los creyentes es algo sagrado y poderoso. La unción fluye desde la cabeza hasta los pies así como el aceite ungía todo el cuerpo del sacerdote la unidad comienza con Cristo la cabeza y fluye a todo su cuerpo la iglesia. La unidad permite que las bendiciones y la gracia de Dios fluyan sin interrupciones. La unidad en la iglesia permite que el Espíritu Santo se mueva con libertad trayendo sanidad, poder y dirección. La unidad del pueblo de Dios comparada con el rocío del Hermón significa que nuestra unidad produce vigor y un florecimiento espiritual para toda la comunidad del pueblo de Dios. Así como el Hermón era fuente de bendiciones y vida para toda la región de su entorno debemos ser fuente de bendiciones para todas las personas que nos rodean. En cuanto a este salmo, pues era uno de los cánticos de ascenso cantados por los peregrinos israelitas cuando subían a Jerusalén para las fiestas. David, considerado su autor, celebra la unidad del pueblo de Dios y esta unidad es una fuente de bendición y refleja la naturaleza de Dios. En la oración sacerdotal en Juan 17, 23 Jesús ora para que la unidad del pueblo de Dios se parezca a la que existe entre él y el Padre. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El amor es el primer gran vínculo de la unidad. Podemos destacar que hay belleza en la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad es agradable a Dios y agradable a las personas. La palabra bueno en hebreo tiene connotaciones de algo que es moralmente correcto y beneficioso. La armonía es un deleite. Describe la unidad como deliciosa, algo que trae satisfacción y alegría a quienes la experimentan. En una iglesia la unidad trae paz, cooperación y un ambiente donde el amor de Dios fluye abiertamente. La falta de unidad trae división, trae destrucción. En Efesios 4 Pablo habla de la unidad del Espíritu y dice en el verso 3 La paz es el segundo gran vínculo de la unidad. En el verso 13 Pablo también habla de la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y hay un tercer gran vínculo de la unidad del pueblo de Dios que es la fe, la fe en Cristo, lo que une al pueblo de Dios en la comunión de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Describe Pablo en este capítulo 4 de Efesios, verso 4 al 6. Volviendo al monte Hermón, él siempre mantiene su pico cubierto de nieve, mientras que las tierras circundantes arden por el sol del verano. El cristiano que confía y deposita su esperanza en el Señor debe ser como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Es una expresión de Jeremías 17, versos 8 y 9. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aunque todo a su alrededor esté seco, el cristiano es como olivo verde en la casa de Dios. Por eso hablamos de que la unidad trae vida y bendición. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este rocío de este monte conocido por su altura estaba lleno de vida debido precisamente a que este rocío constante lo cubría. De la misma manera, la unidad refresca la vida de la iglesia y entonces experimenta bendición y vida eterna. Donde hay unidad, Dios derrama su bendición y esta bendición es duradera, no es temporal. La unidad entre los creyentes es un canal, una fuente de bendición. Trae la presencia y el favor de Dios. A pesar de que las lluvias en todo el país son vitales, no son suficientes para resolver el problema hídrico de Israel. De ahí la importancia de las reservas de agua que quedan almacenadas sobre el monte Hermón. La vida y el bienestar de la región entera, Israel, Jordania y Siria, dependen de este fenómeno natural que ocurre sobre el monte Hermón. Por eso hay aquí una gran lección para nosotros. La unidad del pueblo de Dios se vuelve una fuente permanente de bendiciones para la supervivencia espiritual del mundo entero incluso. Y cuánto más la unidad entre los creyentes es crucial para experimentar la plenitud de la bendición de Dios. Señor, queremos examinar nuestras vidas esta mañana. Miramos a un mundo dividido, naciones enfrentadas que se odian entre sí. Observamos las guerras, Señor, que quebrantan nuestros corazones y que tanto dolor han traído en Ucrania, en Rusia, en Gaza, en Israel, en Jordania, en el Líbano, en Irán. Oh Dios, cambia los corazones. Cambia los corazones, Señor. Envía a Jesucristo el sol de justicia que se levante como pedíamos ayer, volvemos a pedir hoy. Y Señor, mientras esperamos esa justicia y esa unidad en el mundo, miramos nuestras vidas, nuestras familias y nuestras iglesias. Y pedimos, Señor, que el rocío de la unidad y de la bendición tuya refresquen y hagan florecer la misericordia, la gracia, la paciencia, la bondad, la generosidad en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en nuestras familias. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Que tengáis un muy buen fin de semana. Estad atentos al mensaje del domingo en la Iglesia Revive. Como sabéis, estaré predicando en Granada. Orad por mí. Gracias por vuestro cariño. Manteneos bendecibles. Y recordad lo que os deleita os dirige. Hasta la semana que viene, si el Señor así lo permite. ¡Gracias!